La desfraz de este día pasó Siempre, siempre lo recordaremos Desde Acum 24 de marzo Ese apellido no la olvidaremos De valor era Juan Almazán Eso sí hay que reconocerlo Muy temprano salió con su tío El ratito a la loma del cuero Pero nunca se lo imaginó Que un culano ya me ha puesto el dedo Al llegar al puerto de la Teja Que sorpresa ellos recibieron Allá estaba la motorizada Y a algún momento les abrieron fuego Juan Solito se les enfrentó Solo dos y los tomanos de infierno Por un milagro su tío se salvó Y el muy triste sigue viviendo ¡Vamos! 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 Música Cuando sentía una lluvia de plomo, solo con sus treinta y ocho sube Música Si me agarran serán solo muertos, porque vivo, no habrá quien me asuste Música Los minutos que estaban contados, la muerte muy pronto llegó Música Por la espada a él le pegaron, bastante bien muerto cayó Música Música Lo bajaron para Cuchilán, su mamá luego fue a reclamarlo Música Por favor entreguen mi amigo, en las garzas quiero sepultarlo Música Pero si no se encontremos en pie Música Música Ahora busca nomás el culpable, a tu hermano que quiere elegarlo Música Ok compadre, por ahí quedamos con este correto y probesado compadre Música 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 Música